Bien, yo diría que acá hay como algunas cuestiones con respecto al cambio. Yo diría, hay muchas cosas que causan mucha novedad. Es decir, traigo una caja de libros a una escuela y causa una novedad. Si yo esos libros no les coloco una buena estrategia para trabajarlo con mis alumnos, pueden quedar guardados en la biblioteca y no pasa absolutamente nada. Una innovación pasa por hacer extraordinario lo cotidiano. Es decir, cuando yo aquellos pequeños recursos, aquellas pequeñas cosas que tengo en la escuela, las transformo en algo útil para poder enseñar y aprender. Visito escuelas de manera permanente a lo largo y a lo ancho de la provincia, porque es lo que más me gusta y de ahí aprendo un montón. Y a veces de cosas muy simples me encuentro con sorpresas muy interesantes. Por ejemplo, visitando la Feria de Ciencia, me encontré con muchas escuelas que tienen proyectos muy simples, pero que son muy innovadores en su contexto, porque están muy vinculados con el sector productivo del lugar. También, algo que destaco de la Feria de Ciencia, porque ahí hay lugar de innovación, que es lo que tengo fresco porque está en marcha justamente en estos momentos, un gran avance participativo de la escuela rural. Por primera vez, 21 jardines de infantes están participando en la Feria de Ciencia, 12 institutos superiores de formación docente, 80 escuelas de educación técnica, 100 de educación secundaria y casi 100 de primaria también participando. Esto indica un cuerpo trabajando muy fuerte, tratando de innovar. Es decir, de hacer extraordinario lo cotidiano. Y esto me parece que es interesante ver a la innovación no como lo grande, sino como esas pequeñas cosas que me van a permitir a mí transformar. Yo diría ahí que todos los docentes, los colegas, tenemos que hacer un fuerte esfuerzo por cambiar la forma de dar clase. Hoy el contexto ha cambiado y la forma en vincularnos con el conocimiento es distinta. Creo que ahí hay un desafío grande. Y de hecho ya hay docentes que lo hacen, que lo están haciendo. Hay otros que están animándose y hay otros que hay que ayudarlos para que se puedan animar. Y esa es la función que tiene el sistema educativo, esa es la función que tiene la comunidad como tal. Y yo creo que siempre la tecnología nos viene como anunciando cambios educativos. Lo que pasa es que nunca se concretaron también. ¿Saben por qué? Porque la tecnología muchas veces es solo una novedad. Si uno no la usa de manera inteligente y no la vincula con el aprendizaje, de nada sirve. Yo por ejemplo tengo este celular, tengo este otro, tengo este otro aparato y todo lo demás. Si a mí me los regalaron y los tengo acá y solamente son un buen decorativo, está todo muy bien. Pero saber que yo puedo utilizar esto para poder tomar fotografías, puedo dibujar, puedo calcular, puedo construir un video, puedo hacer cosas a partir de esto para aprender, esta tecnología adquiere otro sentido. Entonces me parece que hay un cambio cultural fuerte que hacer. El lugar que nosotros estudiamos hoy ya cambió, nuestros jóvenes nos están pidiendo otra cosa y en eso de pedirnos otras cosas nos interpelan. Hoy cuando visitaba escuela miraba a los jóvenes y qué bueno es escuchar a un grupo de jóvenes que te diga nos vamos a ir de la escuela y lo que nosotros valoramos de esta escuela es el nivel académico que tiene. Gracias.